Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Karen Mendoza. En este video les traigo hoy un tag y fui nominada por Chelita Hill Vlogs y voy a estarles dejando el nombre de su canal aquí. Entonces fue muy gentil ella de su parte de invitarme a colaborar en este tag. Es un tag que no lo había hecho anteriormente, me parece que no. Se me hizo súper divertido, súper entretenido y la verdad me llamó bastante la atención. A la hora que me dijo que me iba a invitar a hacer este video, yo verdaderamente encantadísima de hacer esta colaboración con ella. Así es que no se les quiero hacer súper larga el intro y todo esto, pero primero que todo, quiero agradecerte preciosa por haberte tomado el tiempo de invitarme a colaborar contigo. Gracias, ya te lo he dicho mil veces, estamos aquí para echarnos la mano las unas a las otras. Y siempre estar ayudándonos lo más que podamos porque estamos en la rueda de la fortuna y ya todos lo sabemos, ¿verdad? Que a veces estamos arriba, luego estamos abajo. Entonces siempre hay que tener los pies en la tierra, humildad ante todo y siempre estar dispuestos a ayudar a todas las personas. Entonces, y no nada más me refiero aquí en YouTube, siempre hay que brindarse la mano los unos a los otros en cualquier lugar. Pero ok, chicas, vamos a comenzar con el tag, así es que no se me muevan de ahí. Y bueno, chicas, no sé si les voy a meter este tag como en un blog, no sé, no estoy segura todavía lo que voy a hacer. Pero de que se los voy a poner ya pronto, pronto ya, ya, yo creo que se va este blog mañana, este video mañana. Ok, vamos a comenzar. Ok, la primera pregunta es, ¿por qué abriste el canal de YouTube? Y bueno, les voy a reiterar que abrí el canal de YouTube porque yo me sentía muy sola en el suburbio donde yo vivía. Y primero abrí un canal de vlogs y después abrí un canal de belleza que era lo que yo quería. Y después de que abrí mi canal de belleza, me di cuenta que yo en verdad extrañaba los vlogs diarios. Así es que la razón por la cual lo abrí fue porque me sentía muy sola. ¿Cuál es tu YouTuber favorito? Pues, mi YouTuber favorito, yo tengo varios, tengo varios YouTubers favoritos. La verdad que todos los que tengo me inspiran muchísima admiración. Porque no todo el tiempo son YouTubers que están haciendo vlogs. O no todo el tiempo son YouTubers que enseñan canales de belleza. Sino que hay YouTubers que simplemente dan yanza y todo eso. Así es que no podría mencionar aún, no tengo bastantes. No puedo pensar, chicas. En este instante no puedo pensar, pero tengo bastantes YouTubers favoritos. Dice el número 3. Si te hicieras famoso, perderías la humildad. Creo que la humildad la llevas dentro, desde tus crianzas. Y siento que eso no se pierde, no se pierde. Sería muy difícil que yo perdiera la humildad. Eso, la verdad que no lo creo. Así es que no, no lo creo. Número 4. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer videos? Lo que más me gusta de hacer videos, y se lo he dicho a mi hermana anteriormente, es poder estar grabando mi día a día. Y que mis hijos son parte de ese video. No nada más soy yo en la cámara todo el día y hablándoles a ustedes. Sino que también mis hijos están incorporados. Los incorporo en el video, mi esposo, mi familia, mi mamá, mis días, mi abuelita. Y ustedes no saben, ustedes no saben que es un tesoro eso de tener videos donde encuentras a familiares que después ya no están aquí. Por ejemplo, mi abuelita, ¿verdad? Tengo algunos videos donde ella estuvo en mis vlogs, y ahora ver los videos es la verdad que un verdadero tesoro. Así es que yo siempre he dicho, si algún día Dios no lo quiera, yo no estoy en este mundo. Yo siento que mis hijos siempre pueden ir a ver mis vlogs y decir, oh, así era mi mamá, eso le gustaba a mi mamá, mi mamá cocinaba esto, mi mamá reaccionaba de esta manera. Entonces siento que tengo tantos niños que sería muy bonito que si yo no estoy en este mundo el día de mañana, ellos puedan ver estos videos, o tal vez sus nietecitos de ellos, o mis nietecitos, etc. Así es que me gusta que pueden volver, como volver al pasado. ¿Sí me explico? Espero me expliquen. Ahora sí, vamos con la número 5. ¿Cómo ves tu canal en algunos años? En algunos años diríamos que, en unos 5 años yo digo, yo lo veo así como con unos, en 5 años lo veo como con unos 30 mil suscriptores, o algo así, bueno, no quiero irme, you know, pasarme, pero siento que por ahí como 30 mil suscriptores, y me veo súper activa en YouTube, y me veo ya en ese entonces teniendo algo así como, no sé, apoyando a cierta organización, o haciendo algo, dándole algo a la comunidad. No quisiera que todo fuera para mí. Para mí siempre se los he dicho, ¿no? Todo el tiempo YouTube es para mí, y para mí también es dar, te regreso. Entonces, eso es lo que yo creo, que yo me vería enredada como en una organización, y como les digo, pues ya, 30 mil suscriptores. Así me veo, ¿verdad? Pero solamente Dios tiene la última palabra. Así es que ahí le dejamos. Número 6. ¿Alguna vez has pensado en cerrar tu canal? Sí, muchísimas veces. He pensado en cerrar mi canal cienes de veces. Yo creo que los primeros días, vamos a decir que las primeras semanas, los primeros meses, era cuando yo quería cerrar mi canal. Y les voy a echar el bonus, ¿y por qué lo quería cerrar? Porque teníamos bastantes conflictos, Aaron y yo. Yo le ponía tanto empeño a mi canal de YouTube. O sea, comía, dormía, tomaba, bebía. Todo era YouTube. Mi entorno era YouTube. Todo era YouTube. O sea, yo no sabía nada más que YouTube. Y pues mi esposo se estaba cansando. Se estaba cansando, y era pues obviamente muy, muy entendible que él se cansara de decir, oye mujer, pues ya no chales. O sea, ya deja esa cosa un rato. Pero como yo estaba decidida a salir adelante, era por eso que yo me aplicaba. Y creo que me aplicaba además. Así es que esa era una de las razones donde yo sí estuve a punto de hacer click y borrar el canal. Así es que ahí se los eché de bonus, chicas. Porque aquí no pregunta que por qué, pero ya, yo sí les dije por qué. ¿Qué opinas de los malos comentarios? Pues, verdaderamente cuando comencé, ni una manita abajo, ni un comentario malo. Todo era bueno, todo era paz y serenidad. Todo era algo bonito. Pero en cuanto vas subiendo un poquito más, un poquito, ¿verdad? No mucho, un poquito. Ya comienzas a ver que te dejan unas cosas. Verdaderamente es algo que... Yo, los malos comentarios sobre mi persona, it's okay, no me interesan. Pero cuando tocan a mi familia, ahí sí como que siento como que... Ahí ya no me cuadra muy bien. Pero diría yo que los tolero. Ya, los tolero. Número 8. ¿Piensas que en la plataforma de YouTube puedes encontrar a una buena amistad? Yo sinceramente lo creo. 100% porque las tengo. Si no fuese... Si no fuera que las tengo, tal vez les diría que no lo sabía. Pero verdaderamente las tengo. Tengo unas amigas súper buenísimas que quiero mucho y ellas saben quién son. Así es que sí, verdaderamente creo que sí. Creo que puedes encontrar personas maravillosas con las que llegas a compartir muchos sentimientos, muchas palabras, muchas anécdotas y que tú a través de la pantalla les transmites y ellas a través de los mensajes también te transmiten. Así es que claro que sí. Si encuentras amigos aquí en YouTube. Número 9. ¿Qué es lo que te ha costado más tanto económicamente como moralmente en tu canal? Económicamente vamos a ponerlo en la balanza y tendría que ser la cámara, verdad, económicamente la cámara, mi tripod, la tarjeta de memoria, tendría que ser las luces que uso, las luces que a veces uso. Mi computadora también es algo grandísimo que lo cuido más que a mi vida. No más que a mi vida, no sé, tan exagerada. Pero lo cuido bastante porque tengo mucho miedo que si le pasa algo a mi computadora. No más vlogs. Y de la parte moral, decía moral o moralmente en tu canal, lo que más me ha costado, pues yo siento que no me ha costado nada moralmente, simplemente tener que tolerar los malos comentarios. Creo que eso es todo. O a veces temer a la seguridad de mis hijos y de mis seres queridos es lo único que me ha costado. que digo, ay, Dios mío, ahí sí es cuando me aflijo un poco, me preocupo, porque pienso como, si me entienden, qué tal si algo les pasara a mis hijos por mi culpa. Eso es algo que sí, la verdad, eso sí me puede. La número 10 es, ¿qué es lo que te impulsó a ser youtuber? Bueno, yo no creo que soy youtuber, pero es verdad, se dice que sí somos. Pero me considero más como creadora de contenido porque yo les creo contenido, les creo contenido diariamente y trato de que le cambie un poquito, ¿verdad? No todo el tiempo se puede porque en realidad la vida, pues a veces es monotona como la mía. Entonces, lo que más me gusta de ser youtuber es poder a veces motivar a las personas con ciertas cosas o a veces, ¿qué más puede ser? Otra cosa, no les quiero hacer el video tan largo, otra cosa podía ser que inspiramos en ciertas cosas y no digo en ciertas cosas así como grandes, sino que tal vez si me pongo a tallar mi baño, tal vez que alguien diga, ay, de veras, yo también voy a poner a lavar mi baño o siento que de ese momento, de ese, en ese sentido me refiero porque también a mí cuando veo youtubers me impulsan, cuando ya mire que dejaron su tina bien limpia del baño, digo, me voy a poner las pilas y me voy y me pongo los guantes y comienzo también a hacer lo mismo. Así es que yo digo que eso sería lo que más me gusta de YouTube, la motivación. Número 13, ¿qué opinas de youtubers que no apoyan a los demás? Pues yo siento que pues cada cabeza es un mundo y es la verdad, lamentablemente, es muy lamentable que no nos apoyemos, ¿verdad? O que ciertas youtubers no apoyen a las demás que vamos empezando porque pues el sol nació para todos y yo sé que es una frase muy común y que siempre la escuchan decir en este medio, pero se me hace que es la verdad, o sea, ¿por qué no ayudarnos unos a los otros? Y eso se me hace un poco egoísta y lo dije y sí, la verdad, se me hace que es egoísta. Eso es lo que pienso a las personas que no quieren echarse la mano, que no quieren echar la mano a otros. Número 14, ¿qué piensa tu pareja sobre tu canal? ¿Qué piensas sobre mi canal, Arun? Se me está muriendo la pila. ¿Qué piensas sobre mi canal? Pues que es algo que te gusta y le pones empeño. Y que me apoyas o no. Sí, claro que sí. Ya ven, chicas, bueno, ya escucharon que es algo que me gusta, que le pongo empeño y dijeron que sí, me apoya. Aunque no era así en el principio, ¿verdad? ¿Cómo? ¿En el principio no había tanto apoyo? No, porque pienso yo que descuidaba un poco los niños. Él siente que descuidaba un poco los niños. Ahí está, chicas, más neto o neta no lo pudo decir, Arun. Número 15, ¿te gustaría abrir otro canal? Ya tengo otro canal de belleza, nada más que no estoy activa, pero sí me encantaría ponerle ya más empeño, ponerle más tiempo, dedicarle más y no sé, siento como que tengo más ideas para ese canal, pero a la misma vez no me alcanza el tiempo, pero sí, chicas, ya tengo otro canal, se llama Karen Mendoza y ahí hacía mis tutoriales de maquillaje, así es que las invito si no se ha suscribido o que por lo menos pasen a echarle un vistazo, por favor. Número 16, ¿alguna vez le has pedido apoyo a un youtuber y te lo ha negado? No, nunca le he pedido un apoyo a ningún youtuber, gracias a Dios, los que me han brindado apoyo, siempre lo han hecho de su corazón, de ellos, así es que de eso sí, tengo que estar muy agradecida y son varias las personas que me han echado la mano, así es que no podría nombrar a una porque sí son varias, así es que muchísimas gracias, aprovecho para darles las gracias a todas las personas que siempre me han apoyado en esta plataforma. 17, y dice, ¿tienes un youtuber que te caiga mal? Y ahora sí, chicas, discúlpenme que se me cortó la pila, pero me quedé en si hay algún youtuber. Número 17, ¿tienes un youtuber que te caiga mal? Y la respuesta es no, chicas, verdaderamente no hay un youtuber que me caiga mal, yo en realidad estoy aquí para hacer lo que me gusta, lo que me apasiona y es en lo que me enfoco y ya de ahí en más no me enfoco si alguien me caiga mal, no sé, no me enfoco en eso, pero les diría que no, no hay. Y la número 18, ¿consideras que youtube es su trabajo o una pasión? Siento que es los dos porque mi pasión por hacerlo es muy grande, pero al mismo tiempo sé que es un compromiso, un trabajo para mí porque también genero ingresos, entonces diría que no es un trabajo pero sí lo es porque genero ingresos, así es que sería los dos, es pasión y trabajo. Y ya va a ser la última pregunta es ¿cómo reaccionarías cuando alguien reconozca tu trabajo y te reconozca como youtuber? Pues chicas, les podría decir que primeramente Dios algún día me llegara la placa de youtube, creo que eso sería uno de los reconocimientos con el cual bastante creadoras de contenido o creadores de contenido añoramos porque es algo así como que tu trofeo ten de todo el trabajo que has hecho durante todo este tiempo, pero yo les puedo decir que he tenido el sentimiento más bonito y más hermoso que ha sido conocer algunas de ustedes que hemos, que he estado en tiendas y de repente llegan o me ven y me reconocen y eso para mí es muy bonito, eso para mí sería una de los reconocimientos o uno de los trofeos más hermosos, así es que ese es un regalo que ya me han dado varios de ustedes, el conocerlas en vivo y en directo, así es que muchísimas gracias y bueno, eso sería para mí un reconocimiento que ya me lo han dado. El siguiente reconocimiento que estuviera esperando yo es primeramente Dios, pues una placa de youtube y claro que para eso falta muchísimo tiempo, muchísimos suscriptores y pues, pero saben que la esperanza muere al último, así es que tengo mi esperanza ahí abierta y ahora sí chicas las voy a dejar porque será la última pregunta, muchísimas gracias a Chelita Hill Vlogs por haberme invitado a hacer esta colaboración, este tag tan bonito, se lo agradezco de corazón, como siempre les digo chicas, no se les olvide pasar y darle una manita, darle un empujoncito a mi compañera y decirle que van de mi parte, les va a encantar, les prometo que les va a encantar su canal, es una chica que tiene una buena vibra, es una mamá muy linda, una esposa también fenomenal y me encanta que tiene facilidad de palabra, me encanta que es súper energética y me gusta, me gusta su contenido, de verdad, me entretiene, así es que espero que también se les agrado, así es que chicas, por favor, les agradecería de mil maneras si pasan por allá, así es que yo estaré yendo al canal de Chelita Hill Vlogs para ver si alguna de ustedes pasa por allá y también para darles un saludito y mandarles un beso, así es que ahora sí me despido, las quiero mucho, que Dios los bendiga y hasta la próxima, bye, bye.